Las negociaciones, como usted sabe, fueron muy largas, y comienzan en el 80, después del plebiscito, primero por unos intermediarios, ya que todos estábamos todos nosotros proscritos, luego vienen en el 82 las internas a los efectos de que, según los militares, pudiéramos hablar los que representábamos algo, y luego empiezan desde allí unos diálogos muy difíciles, con diversas instancias y cortes, como fue aquello del parque hotel, que después se levantó, quiere decir que hubo muchas instancias y muchas posibilidades. ¿Qué procurábamos nosotros? La recuperación de la libertad. Por encima de todo era la recuperación de la libertad. El tema era pagar el menor precio posible por la recuperación de la libertad, en una vía pacífica. Y eso fue lo que logramos. Se podrá discutir siempre las soluciones, porque en política nunca hay nada perfecto. Y además siempre, como se dice habitualmente, con el diario del lunes se puede discutir mejor el partido del sábado. Pero el hecho es que, si uno compara la salida uruguaya con la salida brasileña, la salida argentina, la salida chilena, que se producen todos en ese mismo momento, la salida uruguaya es aquella en la cual se reconquista la libertad, con menos retaseos. Fíjese que en Chile había hasta ahora senadores llamados biónicos, nombrados por la dictadura, hasta ahora. Y eran casi un tercio del Senado, hasta ahora, hasta hace muy poquito tiempo, creo que en estos últimos seis meses, recién se eliminó eso. O sea, se habrán pagado tributos a un condicionamiento institucional muy fuerte. Nosotros salimos en plenitud y salimos en paz. La Argentina tuvo todo tipo de inconvenientes, de levantamientos militares, de brotes guerrilleros, como fue el famoso episodio aquel de la tablada, corrió sangre. Aquí la salida fue hacia la libertad plena, al día siguiente estaban los partidos funcionando, los sindicatos funcionando, la prensa funcionando sin cortapisa, y no tuvimos que lamentar un episodio de violencia, que ese era el gran objetivo, la paz. Ahora, ¿todo pudo haber sido distinto? Sí, todo pudo haber sido distinto, porque siempre la historia puede ser distinta. Pero fue así, y yo creo que fue magníficamente hecho, porque lo más importante del país era el restablecimiento institucional, el restablecimiento democrático, la vigencia plena de los derechos humanos de todos y cada uno de nosotros, y poder gozarlos en paz. Pablo Alfaro. Justamente estamos hablando de derechos humanos, y en este gobierno se lograron avances muy concretos, ¿no? Bueno, aparecieron restos de desaparecidos, hay torturadores y violadores a los derechos humanos durante la dictadura, cumpliendo un proceso penal. Incluso en el gobierno anterior, en el de Valle, apareció la nieta del poeta Juan Gelman. ¿Por qué en los dos gobiernos suyos, el primero y el último que antecedió Valle, no se pudo avanzar prácticamente nada en materia de derechos humanos? Bueno, primero, se avanzó mucho en derechos humanos, porque se restablecieron los derechos humanos de todos, que eso es lo que importa. Los violadores de los derechos humanos fueron, como sabemos, los guerrilleros, asaltaron, secuestraron, asesinaron a sus adversarios políticos en su combate contra la democracia. Querían tirar abajo las instituciones democráticas. Fueron los que incendiaron la casa. Después, se llamaron los bomberos y los bomberos se quedaron adentro de la casa, desgraciadamente. O sea que, aquí, violaciones de los derechos humanos por la vía de la violencia política, el país sufrió desde el 1963, en que apareció un movimiento guerrillero. O sea que fue tremendo desde ese punto de vista. En el primer periodo nuestro, se debatió mucho, fue muy difícil, como lo sabemos, y no es verdad que no hubo ningún descubrimiento, porque se descubrieron incluso, por ejemplo, una niña en la Argentina. Lo que pasa es que no hicimos propaganda. Lo hizo en aquel momento el Consejo del Niño, que hasta contrató detectives. Está contado ahora en algunos libros que han aparecido. Es decir, se hizo lo que se pudo. En un momento en el que estábamos, como sabemos, con los militares así y con los ex-tupamaros así. En el libro de Garce cuesta que los propios tupamaros estaban todavía armándose y rearmándose porque sentían la necesidad de hacerlo. No discuto, porque creo que hoy por hoy ha sido una contribución importante a la pacificación del país. O sea que en aquel periodo fue el debate de cómo logramos pacificar el país y devolverle la paz y que las instituciones democráticas pudieran funcionar, sin que nadie se sintiera injustamente excluido. Entonces se hizo primero una amnistía para los guerrilleros, hubieran estado presos o no hubieran estado presos. Había más de 30 crímenes que hasta hoy están impunes. También había el otro lado. Y entonces primero se vota una amnistía a los guerrilleros, en general. Después que se votó esa amnistía general, nos pusimos en el camino inevitablemente de hacer lo mismo que moralmente correspondía con las denuncias que pudieran aparecer contra los militares, que por entonces no habían aparecido. Y esto finalmente fue aprobado por la ciudadanía, que eso es lo más importante. Es decir, la llamada ley de caducidad fue discutida, fue plebiscitada, y el pueblo por amplia mayoría lo aprobó. Aprobando en definitiva lo que fue el camino de salida pacífica que el país logró. Y que ha permitido las cosas después. Ahora, fíjese usted, después de ese plebiscito, en el cual el pueblo aprueba la amnistía a los militares, por una mayoría muy fuerte, muy importante, durante los cinco años subsiguientes, en el periodo de la calle, no hay una denuncia, no hay un debate, nadie discutía. Porque se dijo entonces, y lo dijeron todos, lo dijimos todos, los de un lado, los del otro, aún los más iracundos, aún los que habían provocado o propiciado ese plebiscito, esa noche dijeron, bueno, esto lo laudó la gente, se terminó el debate. Y durante cinco años no pasó nada de nada, digamos, ¿no? Y luego, bueno, sí, en el segundo gobierno nuestro empezaron allí este debate que sigue hasta hoy, y en el cual yo diría que ha habido avances y ha habido retrocesos. Pero si no le quedó un gusto amargo de sostener durante el final de su gobierno de que no podía hacer nada en el caso concreto de Gelman, y que a poco de asumir base aparezca... Yo nunca dije que no podía hacer nada. Hice lo que pude. Y en ese caso, que te señala, de la chica de Gelman, se da cuenta que eso, evidentemente, lo tenían descubierto. ¿Quiénes lo tenían descubierto? Y me lo ocultaron a mí. ¿Lo engañaron los militares? Está muy claro, está muy claro. Si yo me voy, a los dos días lo dicen. Está muy claro que a mí no me lo quisieron decir. Busque usted las intenciones que fueran. En el medio militar yo puedo tener mucha gente que me respete, alguna quizás que me quiera, y hay mucha que me odiaba y me sigue odiando. Hasta me volaron en el estudio, porque nunca me perdonaron la salida. Porque la salida institucional, que hoy la gente la ve tan facilita, y que la ve tan sencillita, fue tremendamente difícil. Y había corrientes muy confrontadas, había corrientes muy adversas a la salida. Tan adversas que, vuelvo a decir, los tuve en contra, los seguí teniendo en contra. Ustedes hace poco han estado publicitando bastante a uno de esos militares que no me quiere nada, por cierto. ¿Quién es cierto? Por ejemplo, que no me quiere nada de nada, y que dicen las peores cosas, porque dicen que yo los engañé, en la búsqueda de la solución institucional. Es decir, fueron tiempos muy difíciles y cosas muy duras. Pero mi enorme tranquilidad y conciencia es que no tengo un muerto, un herido, una violación de derechos humanos, un acto de violencia que reprochar. Tenemos que cerrar este... Y ese es el gran objetivo de un gobernante, la paz. Si es cortita, mejor. Sí, en ese plano, senador, sellar el pasado que fue el propósito de su primer gobierno, ¿no siente a 20 años después que ha fracasado? Porque hoy está el pasado vivo, con las heridas, gente que le pone sal a las heridas. Yo no creo, yo no creo al revés. Yo creo que la salida democrática de Uruguay fue un éxito pleno. Sin duda. ¿Por qué? Porque la institucionalidad democrática desde el primer día hasta hoy ha funcionado. Hemos tenido una justicia independiente, un parlamento, elecciones, libertad de prensa. Nadie puede decir que hemos tenido un rastaseo democrático. Ese es el éxito de la salida institucional. Cuando discutíamos la ley de caducidad, los opositores decían, esto va a ser la impunidad de los militares. Los militares nunca van a acatar. Los militares van a estar al revés. Entonces, los militares estuvieron totalmente subordinados al poder civil el primer día. Tengo que cerrar el bloque. Eso es un hecho. Yo me quedo con alguna pregunta, me quedo con la sangre del ojo, ¿no? Sobre este tema que obviamente, quizás refutando lo que usted dice, todavía es un tema del presente. Para mucha gente. Quizás para la sociedad en su conjunto. Para la sociedad en su conjunto, yo creo que lo que más le importa es la vida democrática. Lo que más le importa es mirar hacia el futuro. de lo que más le importaría es que estos debates pudieran terminar definitivamente. Pero como dice el Ministro Mujica, con su particular gracias, comenta no reventemos todo lo que estuvimos, difícilmente se logra. Tengo una pregunta de un televidente, no la voy a hacer ahora porque es sobre otro tema, porque además ya estamos pasados en este bloque. En el próximo, sin duda, que arrancamos con esta pregunta. El mail es El Pueblo quiere saber arroba canal10.com.u El Pueblo quiere saber arroba canal10.com.u arroba canal10.com.u El Pueblo quiere saber al expresidente y actual senador, Julio María Zaguinetti. Esta la escribe Pedro de Brazo Oriental y dice, en su primer gobierno se inició el incentivo a la forestación. Imagina usted que se desencadenaría una situación de enemistad histórica con la Argentina, quejas de vecinos por desecación de pozos, cambios en los ecosistemas, empresarios sin escrúpulos que mantienen a sus empleados en condiciones de trabajo inhumano, e incentivos fiscales millonarios a favor de estas empresas. Bueno, yo me imaginé y pensé a largo plazo de que esto iba a ser un gran destino para el país, que iba a generar una gran riqueza, que iba a cambiar la matriz productiva de la agropecuaria nacional y que efectivamente lo logró. Porque lo que significaron esas 600.000 hectáreas plantadas han mejorado el clima, al revés de lo que dice el señor de Brazo Oriental, han significado tres veces más trabajo por hectárea que significaban las explotaciones tradicionales, y han significado las inversiones industriales más grandes del país. Que el gobierno actual, que en su tiempo fue contrario, hoy la celebra y la señala como las más grandes inversiones de la historia nacional. Eso fue un plan, no solo fue una ley y un plan, y esa fue la idea. Ahora, nadie podía imaginarse si efectivamente que iban a ocurrir estas barbaridades que han ocurrido desgraciadamente con la República Argentina. Bueno, muy bien. Tenemos otras preguntas que nos han... Bueno, acá tenemos en pantalla. José Ignacio de La Blanqueada. Dirigentes de peso del Partido Colorado como Stirling, Bordaberri y Achugarri asistieron al día del Nunca Más. ¿No se siente desautorizado? ¿No es un signo de que ya debe retirarse? Usted es el secretario general del partido después de todo, ¿no? Además de líder de uno de los sectores. Mire, yo no estoy hoy en la política electoralista, no estoy ni buscando votos ni pensando en ser candidato. Soy secretario general del partido porque en aquel momento en que el partido había salido tan mal en la elección yo pensé que podía hacer una contribución y que no iba a haberla hecha a devolverle vida institucional al partido, a devolverle... en fin, todo aquello que se precisaba para que pudieran expresarse las nuevas corrientes para trabajar para una renovación. Es decir, que si lo que se piensa es si debiera retirarme de la política electoral, ya lo estoy, ya lo estuve en la elección pasada. ¿Eh? Porque si hubiera querido ser candidato podría haber sido. Y en cambio apoyé la candidatura de Stirling que desgraciadamente tuvo tan mal resultado en aquel momento. Ahora, con relación al acto del 19 de junio, nosotros, como comité ejecutivo, pensamos que no debía irse. Primero, porque se había tergiversado el sentido del 19 de junio. No se debía aprovechar una fecha patria para un debate contemporáneo, era bastardear las fechas patria, como dije hace un rato. En segundo lugar, primero se le había convocado con un sentido, que era contra toda la violencia política, que fue el planteo inicial del presidente Vázquez. Después, cuando vinieron algunas críticas, se dividió y quedó con que era solo una... contra el terrorismo de Estado, pero no contra el terrorismo guerrillero. En tercer lugar, el presidente Vázquez había dicho que iba a hacer una gran ficha, que se iba a conmemorar con un gran desfile y se eliminó el desfile y terminamos en estos remedios de actos pseudo patrióticos que a mí me dan tristeza como ciudadano. Dice José Fadelamión, ¿qué sintió usted ante las denuncias de corrupción durante su gobierno, especialmente por el caso Cangrejo Rojo, situación en la cual se había involucrado su propio hijo?